Punta, punta, punta muy bien Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Giro. Giro. Muy bien. Giro. Quieto. Quieto vos. Ladra. No. Ladra. Ladra. Muy bien. Giro. Muy bien. Giro de nuevo. Giro. Giro de nuevo. Muy bien. Echate. 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 Flojito. No. Echate flojito. 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 Lojito. No estás engañando. Flojito. Muy bien. Flojito. Echate. otchet. Rol. Echate. echate, roll. Muy bien. Siguel de nuevo. Sacudete, sacudete, sacudete. Vamos, sacudete. Vamos, sacudete. Sacudete. Muy bien. Punto. 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 ZigZag... Echate, echate ¡Echate flojito! ¡Flojito ahí! ¡Flojito! 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 ¡Echate flojito! ¡Flojito, Euka! ¡Flojito! ¡Flojito! ¡Oh, bien! ¡Saludó! Muy bien, giro Tiro Long, tiro, muy bien, tiro Garu, tiro, muy bien, si, 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 pata, si, pata, 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 pata Long, pata, muy bien, Busca el tacho, dale, 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 dameue a papá, dale, dale, dale el tacho en la mano, dale, dame el tacho, darle, dame, dame el tacho, done, dame, vai, leave, doce bien, molto, molto, ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Con la boca llena! ¡Vamos! ¡Ladra! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saludos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Zig-Zag! ¡Vamos! ¡Zig-Zag, Euka! ¡Zig-Zag! ¡Euka! ¡Zig-Zag! ¡Vamos! ¡Zig-Zag! 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 ¡Vamos! ¡Zig-Zag, Zig-Zag! ¡Zig-Zag! ¡Zig-Zag! ¡